De Mario Cabrera Aguilar, Nueva York, 2019 El Tramo de la Vida Nace la vida, un pedazo del ser y ya somos menos Todo pequeño instante es un paso inmenso en nuestro fugaz caminar por la vida Ni dormidos ni despiertos nada alivia si empezamos a morir desde el comienzo Como el frágil albu encaje de la espuma verde primavera de existencia breve Como el río que escapando de la nieve te pierdes en la del mar espesa bruma Que fatal destino está nuestra espera Si empezamos a morir desde el comienzo